la paleta se ve así como pueden ver se llama rebel eyes es de perplex esta paleta tiene un costo aproximado de 135 pesos a 150 esta paleta a mí me la proporcionaron de parte de la tienda rose cosméticos y novedades así que vamos a ver cómo es y trae así su cartoncito que se desliza como las otras paletas y trae la misma información quiero que vean aquí si está muy pequeñita la paleta aquí comparándola con esta de remember me quiero que vean cómo se ve de tamaño es de cartón duro esta paleta la verdad me gusta porque se siente pequeña no se siente estorbosa como que va a ser práctica para traerla en la bolsa como pueden ver es holográfica por eso refleja mucho y por acá atrás nos dice que es libre de crueldad animal también que nos va a durar 12 meses también dicen los ingredientes que es una marca de eeuu y como las demás otras como ruth beauty creations pero está hecha en china a pesar de que es una paleta pequeña trae espejo lo cual pues a mí me gusta porque yo si ocupo los espejos de las paletas trae 18 tonos como pueden ver en su mayoría pues se ve que son mate otros estos dos de por aquí no los he probado pero pareciera que son en acabado foil y de ahí en fuera los demás se ven como con shimmer o satinados y como pueden ver es una gama muy distinta de tonos al menos este tono de por acá de la orilla yo no lo tengo pareciera como un verde pistache pastel no sé cómo explicárselo se ve súper padre este tono es un tono duocromático que puedes encontrar en clean color en la también es uno muy famoso de wet and wild y en otras paletas creo en la seed fantastic también este lo hay como puedes ver cada tono tiene su nombre y esta es una paleta se podría decir como inspirada porque como tal no es un dupe porque no está este pues los tonos no son idénticos a la paleta de anastasia que se llama riviera ya puse en mi mano y quiero que vean nada más la intensidad de los tonos vamos a ponerlos en mi brazo quiero que chequen nada más el que más me llamó la atención hasta ahorita ha sido el rojo y este como moradito quiero que vean estos son los de la siguiente hilera y quiero que vean nada más así es como se ven los de la siguiente hilera igual se ven muy pigmentados y sobre todo los mates son los que más me han gustado y estos son los de la última hilera este de por acá este blanquito se ve como color perla unicornio y vamos a probarlos en la mano y así es como se ven más o menos los de la última hilera este blanquito unicornio a la verdad me súper encantó y el primero les digo es un verde como muy raro un verde entre amarillo como pistache un color que no tengo pero quiero que vean los tonos ahora si viene lo bueno vamos a probar primero voy a colocar este tono naranjita vamos a ver qué tal pigmenta de primera pues si es polvosa no sé si puedan ver o sea si suelta como mucho polvo pero saben que yo no tengo así como qué problema con eso vamos a ver vean wow y eso que sacudí la brocha chequen nada más ese color tan pigmentado y estoy aplicando así como que con mano delicada y vean qué potente está el color ahora con una brochita más finita para difuminar quiero colocar este tono rojo este vamos a ver qué tal se funde de verdad este tono me sorprendió muchísimo cuando hice los swatches se me hizo muy pigmentado quiero que vean el tono fíjense que esta esta también es algo polvosa pero no importa vamos a ver wow vean esta nada más la quiero concentrar aquí esta no la quiero llevar tan arriba y ahorita la quiero mezclar con el tono naranjita vean es que vean nada más apliqué una capa ligerita ay tengo ahí el tono con la misma brocha de hace rato voy a tomar tono naranja para mezclar estos dos tonos porque no pensé que el rojo se fuera a aplicar así tan pues tan brillante tan despampanante quiero que vean según yo nada más quería aplicar poquito y vean pero fíjense que a pesar de que pues los estoy así difuminando o sea el tono no se esfuma o sea el tono se difumina pero si hay presente qué bonito qué bonitos tonos hasta ahorita ahora voy a utilizar quiero usar este tono café se ve como medio rojizo este de acá a la orilla no sé por qué lo acerco y se ve más claro pero se ve un poco más oscuro y ese pues ya digo nada más aplico poquito pero ya ven deja como mucha intensidad voy a aplicarlo únicamente en el como para profundizar un poquito más este look esta también suelta como que mucho polvito pero vamos a aplicarla por eso no suelo aplicar mi base antes porque ya sé que luego las sombras son como que muy polvosas y vamos a ver hasta eso se funde bien con los otros tonos o sea no se pierde ni nada ya me ayudó un poquito a aclarar el rojo pero el rojo aún así tiene presencia el naranja también el café igual hasta ahorita todos los tonos que he usado son mates entonces creo que pintan súper bien quise usar casi todos ahorita mates porque luego son los que o suelen ser parchosos o no se difuminan o ya saben pasan muchas cosas pero hasta ahorita estos tonos me han encantado y ahora quiero hacer como un tipo halo eye y voy a aplicar el tono café más oscuro que es este que viene aquí y ese lo voy a ocupar en las orillas vamos a ver esta también es polvosa eh y vean o sea el tono ahí está chequen muy bien ahorita para aplicar la sombra satinada no le voy a aplicar encima corrector ni nada nada más así y chequen nada más ahora quiero aplicar este tono que parece como en acabado foil es un tono no es dorado es un tono no sé cómo decirlo se ve medio verdoso como amarillo no sé muy bien cómo explicar ese tono y voy a tratar de aplicarlo con este con esta esponjita con este aplicador vean nada más qué tono tan bonito wow y eso que no aplique nada abajo eh o sea está sobre sombra chequen wow hasta ahorita todos los tonos que ocupé con la paleta ninguno me falló y como era una marca nueva la verdad yo tenía un poquito de miedo porque no he visto yo reseñas ni nada pero había escuchado que era buena pero hasta ahorita no vi así como reseñas porque no quería ver cómo se comportaba y vean y ahora en la parte de abajo voy a ocupar este café otra vez y encima voy a poner este ya me hice todo lo demás ya casi para finalizar ahora con esta sombra esta es como en un tono beige la voy a aplicar un poquito debajo de aquí del arco de mi ceja esta es un poquito parecida así como al tono de mi piel y se ve pues como tal no da iluminación pero hace que se difumine un poquito todo esto que yo ya aplique y luego no me puse pestañas postizas porque ya les conté que mi perrita se comió uno bueno masticó uno de mis pegamentos y el otro ya se caducó de hecho ahorita voy a ir al centro y siempre como recomendación les digo váyanse lo más discretas que puedan y vean vean el look que salió díganme si me voy a ver discreta en el centro pero bueno también otro producto que les voy a enseñar de la marca Perplex es nada más que no lo encuentro aquí está este también me lo proporcionaron por parte de la tienda de Rose sinceramente no he visto en qué otras tiendas pueden conseguir esta marca y ella maneja todos estos productos de esta marca creo que también hay una paleta de iluminadores y otra como de contorno entonces creo que esos productos también van a salir súper buenos y ahora voy a colocar este gloss que a lo mejor no va a ser como que lo más combinado del mundo pero pues se los quiero enseñar para que vean la pigmentación vean vean nada más o sea este es un gloss como de color obviamente no va a secar en mate ni nada hay muchísimos tonos y vean nada más este es metálico como pueden ver qué tono tan bonito les digo es totalmente metálico o sea para hacer un gloss tiene muchísima muchísima pigmentación este es en el tono Cherry Bomb 07 por si les interesa pero también tienen tonos como más neutros si no eres tanto así como de color y vean vean qué look resultó ya para terminar lo que les podría decir de esta paleta la verdad que esta marca me súper sorprendió a pesar de que es una marca nueva si tenía yo como que mis dudas y siento que es una marca que está a la par con Rude con Amoros con Beauty Creations y esperemos que saquen más lanzamientos para seguir probándola pero de primera impresión esta paleta me gustó muchísimo ustedes vieron cómo se comportó los tonos se difuminaron bien súper pigmentados si es polvosa pero pues nada del otro mundo no le quise ayudar a esta sombra brillosita y ustedes vieron que realmente pigmentó muy bien únicamente sí siento que te debes de apoyar bueno esto me pasa con todas las sombras así como en tipo foil que abajo sí debo de colocar como un tipo corrector o algo para que se fijé porque ahorita si ustedes me ven todos estos brillitos como que se empiezan a caer y ya los tengo aquí en el rostro o también aquí al lado entonces la paleta la verdad me gustó muchísimo me encantó el tamaño ustedes vean por aquí tengo esta de Amoros y por acá esta de Beauty Creations que son como las más pequeñas que tengo y son las que suelo traer de aquí para allá porque pues no voy a estar cargando con mi paletota de Elsa o con las paletas más grandes para mí me es más fácil cargar paletas así pequeñitas y ahora esta también se va a unir a este tipo de paletas así pequeñas nada más que esta está como más delgada ustedes ahí pueden ver como que la diferencia de tamaño los tonos son tonos súper súper diferentes o sea encuentras tonos desde neutrales hasta tonos más potentes me gustó muchísimo la combinación de tonos porque son tonos que no sueles ver como que en otras paletas que tienen así como que su gama muy marcada entonces creo que va a ser una muy buena competencia para las demás marcas les digo si esta que es la primera paletita salió así me gustaría que pues tuvieran más lanzamientos para seguir probando la marca y obviamente como es una marca económica que tú encuentras en el centro yo sin duda alguna te la recomendaría el tono rojo me sorprendió ustedes vieron que nada más apliqué poquito y me dejó ahí como que el súper color así muy encendido y fue fácil de difuminar en un principio sí me dio como algo de miedo dije chin a lo mejor ya no se va a querer mover de ahí pero sí se pudo difuminar súper bien obviamente tengo que probar ya los demás tonos pero al menos todos los que ocupé me encantaron y pues ya saben que yo todo esto siempre se los dejo a su criterio entonces si estás buscando una paleta buena, bonita y barata y sobre todo práctica esta creo que te va a encantar y pues bueno chicas este fue el resultado del maquillaje ah y el gloss pues ustedes lo vieron vean lo pigmentado que es realmente yo no soy muy fan de los gloss eso ya se los he platicado pero con este no siento la verdad mis labios pegajosos ni nada es más se siente como si fuera se han probado esas tintas de Bisú que sientes que el producto ahí está pero no sientes pegajoso ni nada de eso esto vas a sentir con este gloss o sea no se siente así como pesado ni nada de esto muchísimas gracias por haber visto el video recuerda que te espero en mis redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos en el próximo